El día de acción de Claudia se iba pasando, pero para algunos lo hacía demasiado lento. Bueno, me lo he pasado bien, pero tendré que irme ya. ¡No, no, no, no! ¡No se vayan! ¡Me nos falta el postre! ¡Nosotros también nos vamos! ¡No, esperad! ¡No os vayáis! Tengo algo que deciros y quiero hacerlo delante de todos bien. ¡Te invito a distenderme en mi introducción porque me introducís cada vez! ¡Bien, mire! ¡Mamá! ¿Eres tú? ¡Bien! ¡No se me quise! ¡No se me quise! ¡No se me quise! ¡No se me quise! ¡No se me quise!